El Apple Watch puede ayudarte a buscar el iPhone en la oscuridad, controlar la cámara del iPhone y mucho más. A continuación, verás 10 consejos útiles que debes conocer sobre el Apple Watch. Puedes responder rápidamente un mensaje de iMessage con un tap back. Solo debes tocar dos veces un mensaje en una conversación y seleccionar tap back. ¿Necesitas encontrar el iPhone rápidamente? Desliza el dedo hacia arriba para abrir el centro de control y busca el botón Sonar iPhone. Un solo toque hará que el iPhone emita un sonido, pero si mantienes presionado, el iPhone emitirá un sonido y una luz, lo cual es útil si lo estás buscando en la oscuridad. ¿Vas a meterte al agua? Si inicias un entrenamiento de notación, el bloqueo contra agua se activará automáticamente. Para todo lo demás, toca el botón de bloqueo contra agua en el centro de control para evitar toques accidentales en la carátula. Cuando termines, desactiva el bloqueo contra agua girando la Digital Crown rápidamente. Esto desbloqueará la pantalla y secará el agua de la bocina. Para reordenar las apps en la pantalla de inicio, mantén presionada una app hasta que se mueva y arrastrala a otro lugar. También puedes tocar la X junto a una app para eliminarla. Cuando termines, presiona la Digital Crown. Puedes ver las apps en una lista en vez de una cuadrícula. Solo toca Visualización de apps en Configuración y luego toca Lista. Presiona la Digital Crown para regresar a la pantalla de inicio. ¿Quieres tomar una foto grupal? Abre la app Control de cámara en el reloj y posiciona el iPhone. Ahora, encuadra la foto. Para hacerlo, usa el Apple Watch como visor. Toca el temporizador para que todos tengan tiempo de ubicarse. O toca el botón Más para activar el modo obturador y tomar la foto al instante. Si estás escuchando audio, puedes cambiar el destino directamente desde el reloj y elegir desde cuál dispositivo Bluetooth enlazado reproducirlo, como una bocina o los Airpods. En Ahora suena, toca el botón Airplay y selecciona un dispositivo. También puedes personalizar las complicaciones que muestran información y acciones adicionales en la carátula. Para comenzar, mantén presionada la pantalla y toca Editar. Luego, desliza el dedo hacia el extremo izquierdo y toca una complicación para seleccionarla. Ahora, gira la Digital Crown y toca para elegir una nueva. Cuando termines, presiona la Digital Crown para guardar los cambios. Es un mal momento para recibir llamadas. Siléncialas rápidamente reposando la palma de la mano sobre la pantalla del reloj. La detección automática de lavado de manos es útil para asegurarte de lavarte las manos durante 20 segundos. El recuento iniciará cuando comiences a lavarte las manos. Sentirás un toque suave y escucharás un sonido cuando comiences. Y lo mismo pasará cuando hayan terminado los 20 segundos. Ahora que ya conoces estos consejos, compártelos con un amigo y sigue explorando para ver qué más descubres en el Apple Watch. Para más consejos sobre el Apple Watch, suscríbete al canal del Soporte Técnico de Apple o haz clic en otro video para seguir mirando.